Ella quiere salir, ella quiere beber Hoy quiere vacilar, ella quiere joder Le da las 5.12 hasta el amanecer Puse cartera Gucci, patisito Chanel Pa' que bailemos En la orilla de la playa hasta que salga el sol Yeah, salga el sol Pa' que bailemos En la orilla de la playa hasta que salga el sol Salga el sol Ven, baila morena, dale que tú estás buena Esta noche en un party por Cartagena Te robo, no me importa que seas ajena Segunda lista ya me ganó la condena No quiero nadar pa' morir en la orilla Te imaginas que a nosotras chingando Encima de la arena bailando Vacilando y fumando No quiero nadar pa' morir en la orilla Te imaginas que a nosotras chingando Encima de la arena bailando Vacilando y fumando Sin ti los días llueven Bailemos, no lo piense dos veces Brindemos, ey, quiero darte fuerte Pa' que bailemos En la orilla de la playa hasta que salga el sol Salga el sol Salga el sol Salga el sol Pa' que bailemos En la orilla de la playa hasta que salga el sol Salga el sol Sabes que me muero por verte Baby, tú me tienes impaciente Las ganas de comerte son fuertes Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Llevo días pensando en tus besos La noche se presta, mami, dame de eso De tu cinturita yo me siento preso Quédate conmigo, disfruta el proceso Como en el colegio te comía Te escapabas conmigo, ¿quién lo diría? Que no olvidarías cuando te semilla Yo era el que cumplía todas tus fantasías Pa' que bailemos En la orilla de la playa hasta que salga el sol Salga el sol Pa' que bailemos En la orilla de la playa hasta que salga el sol Salga el sol Cante music, baby Richie, dímelo Cash Música efectiva Arian Unidos